Sostenibilidad, llegó un momento que se utilizaba tanto la palabra que es que ya era un hartazo. Bueno, a lo mejor se llama de otra manera en unos años, pero el concepto yo creo que está entrando. Y entra, yo creo que de abajo arriba, no de arriba hacia abajo, no de una arquitectura muy espectacular, etcétera, etcétera, creo que por ahí no. Pero por esa cantidad de profesionales que hay, que calladitos, calladitos, van haciendo una tarea modesta pero continua, puede haberlo. La industria ha entrado por el tema de sostenibilidad, pues por las normativas, etcétera, etcétera, pues muy bien, como debe estar bien. Pero la arquitectura tiene que ser yo creo que a base de gente muy convencida, pero que todavía falta mucho. O sea, yo sí que creo que hay, tengo esperanza, pero creo que hay muy poca gente que esté convencida de ello todavía y entre los propios profesionales. Hola María Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Lorenzo, ¿qué tal estáis? ¿Preparada para hablar aquí, café? Muchas gracias por invitarme. Con gusto, ya son un montón de años que nos conocemos. Sí, unos cuantos, unos cuantos. Ahí llegamos nosotros a echaros una mano con la comunicación de ASA, hace como 10 años casi, y ahí te conocimos. ¿Cómo fue, cómo recuerdas aquellos tiempos de la asociación y que estabas ahí de presidenta? Pues mira, yo recuerdo que a vosotros os conocí antes de esto, o más o menos por las mismas fechas, por un estudio que hicisteis, un artículo que hicisteis sobre arquitectura, naturaleza y ética. Que ese era entonces el tema de mi tesis que estaba yo haciendo y entonces me llamó mucho la atención quién lo hacía. Y os conocí antes de conocer vuestros habilidades con blog y redes sociales y demás. Y así fue como os conocí, fue una época aquella intensísima, donde había una gente interesantísima y con una fuerza y con una potencia y todo el mundo más o menos remando en la misma dirección. Aunque no se sabía muy bien cuál era la dirección, digamos la dirección práctica, porque la teórica se tenía muy claro de qué era lo que buscábamos todos. Sí, porque claro, había gente con mucha energía, César Lula Rea, Andrés Perea, Teresa, luego llegó Miguel Ángel. ¿Cómo era lidiar con tantas personalidades, con esos caracteres tan fuertes también? Pues era al principio, a mí me sorprendió, las primeras declaraciones que hizo ASA me parecían como un poco caóticas y como poco prácticas, poco organizadas. Y yo que entonces estaba fuera, decidí un día presentarme allí en una de las reuniones para decir yo aquí no acabo de encajar. Pero cuando había todo ese potencial de gente, todos esos que tú has dicho y es que no había, todo era una gente buenísima. Estaba Fernando Prats, estaba quizás con Chinchilla, Santiago Cirujeda, Andrés Perea, Teresa Valle, César Lula Rea. En fin, aseguro que alguien me dejó, pero era toda una gente tan interesante que yo dije yo de aquí, aquí me tengo que quedar. Y efectivamente me quedé, me quedé, me quedé y ahí sigo. Aunque ya después lleva ya casi nueve años, lleva me parece que Miguel Ángel, Díaz Camacho, me parece que lleva casi nueve años. Y en ser presidenta, ¿qué dificultades te encontrabas para generar ahí que eso tirara para adelante? Bueno, yo echaba, mi intención era aglutinar visiones tan distintas y organizar además actividades en las que se dieran. Y entonces aquello era intensísimo y el congreso ese del que hablabas antes, que nos conocimos, ese lo organizamos desde Valladolid, es la agrupación de arquitectos por la sostenibilidad, que al mismo tiempo era presidenta también de esa otra. En fin, ahora además el otro día que estuve haciendo y ordenando archivos y demás, me encontré una cantidad de cosas que pienso, ¿y cómo nos daba tiempo? ¿Cómo éramos capaces de hacer tantas cosas? Pero sobre todo había puntos de vista tan distintos que intentar coordinarlos pues era muy tenso, muy tenso. Intenso, perdón. Más que tenso, intenso. Las dos cosas, intenso e intenso. Eso te iba a decir, un poco de tensión seguro que... Yo la veía cuando iba a las reuniones allá, yo os veía y veía que la gente además se ponía como muy enérgica con sus puntos de vista. Yo me acuerdo que me sorprendía muchísimo tanto entusiasmo y a la vez tanta fuerza dirigida. La fuerza era tremenda. ¿Qué ha pasado después desde entonces? Bueno, las cosas por supuesto han cambiado mucho como debe ser. O sea, las cosas tienen que cambiar. El objetivo en aquel entonces era que desapareciera la palabra sostenible porque toda la arquitectura que se hiciera fuera ya incorporar a todos estos criterios. Y bueno, las cosas han cambiado mucho, por supuesto. Yo creo que, fíjate, a pesar de todo aquello, la sostenibilidad... Hacer una arquitectura realmente distinta que tenga ese sentido de decir, bueno, la naturaleza tenemos que considerarla otra vez de forma importante y demás, yo creo que todavía no se ha hecho. Pero bueno, hay mucho camino y hay mucha gente de muy distintos puntos de vista. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, pues desde nuestra visión, pues claro, también vemos como que se incorpora de repente también materiales relativamente nuevos. Nuevos en el sentido de que, por ejemplo, la madera antes era muy difícil ver buena arquitectura, sostenible y que además incorporase la madera. Y ahora, por ejemplo, es como un no parar de proyectos interesantísimos a un nivel arquitectónico que evidentemente tienen en cuenta ya de manera natural criterios de sostenibilidad o de eficiencia y todo el tema pasivo y además están hechos con madera. O sea, como es como... Hay una revolución de alguna forma solo en ese tema, por ejemplo. Sí, yo creo que hay gente muy consciente de que se debe construir, no solo construir, sino que se debe habitar de otra manera distinta. Creo que sí que hay gente, lo que pasa es que es gente que tiene un trabajo muy puntual, muy modesto, muy correcto, muy honesto, pero no es una revolución a nivel más espectacular, ni falta que hace, ni falta que hace, pero que sí que hay gente que se lo toma muy en serio. Y porque yo creo que es que, en fin, lo del medio ambiente no es solamente... Hombre, la arquitectura más espectacular, digamos, se limita a seguir haciendo lo mismo, pero utilizando herramientas de evaluación medioambiental de los edificios y tampoco es eso. Bien, eso está bien, hay que conocerlas, las herramientas esas, utilizarla como quien usa un destornillador, pero la arquitectura tiene que ser diferente. Y yo creo que quizá lo que ahora se nos pida es rehabilitar todo el parque que ya está construido, las ciudades que ya están construidas, es decir, hacer otro tipo de trabajo, hacer otro tipo de trabajo, pero también creativo, sobre todo teniendo muy en cuenta lo que ya está construido. Y bueno, también hay otro parámetro en este caso que nos unió en su momento como punto de interés, que era el tema de cómo entraba la ética dentro del concepto de arquitectura, sostenibilidad. De hecho, creo que coincidimos como dos veces en el máster que dirigía Miguel Ángel también, allá dando alguna charlita, una vez también estuvimos ahí con Brinjun y con Paco. Bueno, ¿qué crees que ha quedado de todo aquello que hablábamos de ética y cómo se ha ido adaptando a día de hoy? Pues mira, yo con lo de la ética me dediqué pues ocho años a estar dándole vueltas porque la tesis la hice sobre eso y ahí está la tesis. Ahí la hice y ahí está. Y bueno, como creo que son temas eternos, pues será más o menos acertada mi tesis, pero el tema es absolutamente vigente. Y además es que lo veo todos los días. O sea, yo soy muy seguidora de un arquitecto que se llama Vanderland, fallecido ya, y él escribió bastante y una de las cosas que decía, una cosa pues muy básica, muy elemental, la desarrollaba mejor y muy profundamente, claro, que es que la arquitectura completa la naturaleza. Muy bien, considerando eso, eso puede ser una cosa muy teórica, donde tú puedes hacer edificios o lo que sea, y puede considerarse de una manera muy práctica. Yo que la ética de la arquitectura, no la ética de los arquitectos, que eso va por otro lado, pero la ética de la arquitectura en sí misma como arte, etcétera, etcétera, que parece esto muy teórico hablar de ética en este campo, al final lo ves de una manera muy práctica. Yo lo veo todos los días. Yo digo, bueno, ¿cómo esta decisión no se tomó? Porque esta decisión tan sencilla como abrir una ventana aquí y no allá modifica tremendamente la vida de la gente. El espacio urbano, ¿cómo puede favorecer o desfavorecer unas cosas u otras? Es decir, lo de la ética es que es fundamental. Me acuerdo que al principio cuando empecé con eso mucha gente me decía, bueno, ¿y qué tiene que ver la ética con la arquitectura? Pues muchísimo. ¿Qué ha pasado ahora? Bueno, yo creo que es un tema de siempre quien se lo toma de forma consciente, quien se lo toma muy en serio, pues lo tiene presente todos los días. Pero yo son actos que veo, ya te digo, lo veo todos los días. Digo, bueno, ¿cómo nadie le ha dicho a esta comunidad de vecinos que si en lugar de hacer esto hubiera hecho esta otra cosa, su vida hubiera sido mucho mejor? ¿Los niños estarían más seguros? En fin, las personas ancianas entrarían, si hubiera usted hecho una simple ventilación cruzada, pues su vivienda sería mucho más saludable. En fin, yo creo que en el mundo construido hay mucho por hacer todavía. La labor del arquitecto es enorme. Me acuerdo también en uno de esos congresos, me acuerdo que en Valencia, un congreso también se dijo, bueno, y con la cantidad de arquitectos que hay ahora y el parón y demás, ¿qué van a tener que hacer los arquitectos? Pues anda que no tienen tarea, mejor, anda que no tenemos tarea, la cantidad de cosas que hay que hacer, de rehabilitar todo el parque que ya está construido. A mí me gusta mucho mirar los arquitectos de la generación de los 60, 70, que ahora tanto se habla de ellos, esa generación tan extraordinaria que fue, y que construyeron tantísimo porque era lo que había que hacer en ese momento, la cantidad de enseñanza que dejaron. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues quizá todo lo que se hizo en aquel momento, pues haya que cuidarlo, que volverlo a repensar, que tomarlo como modelo, y como incluso hay estudios que en UNDO, por ejemplo, dice, mira, que no se construya absolutamente ya nada más, que se arregle o que incluso se desconstruya y se quiten algunas cosas que sobran. Eso yo creo que es un planteamiento ético clarísimo y luego ya cada uno lo aplicará como pueda. Bueno, y ya que hablamos de UNDO también, amigos comunes en este caso, ¿qué otra gente crees que está emergiendo dentro del panorama que vas viendo tú que te parece interesante, desde chavales más jóvenes o gente que digas, bueno, estos antes no los tenía fichados, pero ahora sí que me interesan porque mira qué cositas van haciendo, o incluso los límites de la arquitectura, porque también te interesa muchísimo el tema de arte urbano. ¿Cómo vas viendo todos estos temas? El arte urbano y el arte aplicado me interesa muchísimo ahora. El arte aplicado a la arquitectura y cómo esa generación de los 50 y de los 60 tenía una relación estrechísima con artistas, con escultores, cómo trabajaban juntos, cómo había muchos oficios que se valoraban y que tenían una relación estrecha con la arquitectura y eso ahora mismo yo no lo veo, no sé si a lo mejor existe, pero no lo he visto. Y en cuanto a gente que dices, vosotros mismos entrevistáis a un montón de gente en disciplinas diversas, enormemente diversas, por ejemplo de difusión, ahora hay una cantidad de gente muy centrada en la difusión de la arquitectura que hace una labor fundamental. No te los voy a decir porque todos los tienes ahí en tus arquicafés y demás, los conoces tú de sobra, ¿no? Y luego además que le dieran el Pritzker a la Catón y Basal y este tipo de cosas, pues mira, eso indica que hay muchas cosas que están cambiando y a mí me parece muy bien. O sea, yo estoy encantada. Fíjate con todos estos cambios que estamos hablando ahora, ¿no? Que la Catón y Basal, que ya llevan muchos años, pero que tengan este reconocimiento tan importante, está guay. Pero ¿cómo recuerdas tus inicios en la Escuela de Arquitectura cuando todo esto ni existía ni casi ni que se lo esperaba? Y tú, pues bueno, tendrías tus inquietudes o ¿cómo te recuerdas por aquel entonces? Pues la verdad es que de la Escuela de Arquitectura tengo muy pocos recuerdos. Empecé en Valladolid y la verdad es que eran unos momentos donde pasaban fuera cosas tan intensas y tan impresionantes a nivel político, cultural y personal, porque estás en una edad que piensas en otras cosas. Y hubo incluso un momento que estuve pensando si dedicarme solo a la música o a la arquitectura. Pero bueno, pasó ese tiempo, empecé a ejercer y ya cuando llevaba un tiempo ejerciendo no me convencía a mí aquí esto. Y me acuerdo que me apunté a un máster que llevaba Javier Carvajal, que ya era un poco mayor por aquel entonces. Pero como éramos muy pocos y le teníamos tan cerca, me pareció un pedazo arquitecto que dije, si yo hubiera conocido una cosa así en la carrera, bueno, hubiera quizá hecho una orientación diferente, no lo sé. Pero digamos que si me pongo a recordar a lo mejor es lo que me vino ahora más a la cabeza. Luego el tema del medio ambiente, me parecía que las cosas se hacían de una manera un poco no correcta. Y tuve ocasión, me acuerdo que se me cruzó con una revista de Greenpeace, un congreso que había de arquitectura en ese momento, y empecé a investigar en el tema, hice una ponencia en aquel congreso, que ya no me acuerdo ni en qué año fue, y un arquitecto me dijo, porque yo hablaba de ecología más o menos, como la noción que yo tenía entonces, que tampoco es que la que tenga ahora sea muy completa, pero lo suficiente, y un arquitecto me dijo, pero ¿cuáles son los materiales ecológicos? Y me quedé con esa pregunta y empecé a profundizar, para profundizar, siempre me había interesado también toda la arquitectura solar, cómo se relacionan las orientaciones y todo este tipo de cosas, y empecé, empecé, empecé y aquí seguimos. Bueno, bueno, todo un viaje que está siendo, y también otro de los temas que te interesan muchísimo es cómo el patrimonio se conserva o no se conserva, y cómo la sostenibilidad también en un momento dado puede entrar o no, en estos temas, ¿cómo ves? Pues ahora veo que, claro, cuando he comentado que lo que tenemos que hacer ahora, rehabilitar, quizás esa sea la tarea que le queda, que tienen que hacer los arquitectos de ahora mismo, lo que tenemos que hacer los arquitectos, veo que patrimonio no es solamente el edificio extraordinario, que también el edificio único y tal, sino lo que existe, todo el patrimonio que existe, puede ser interesante. Y no solo interesante, sino que además la labor del arquitecto es decir, vale, cuando rehabilites, intenta entender qué estaban haciendo los arquitectos en este momento, qué estaban intentando y cómo mejorarlo, no cómo machacarlo. Y en tema de patrimonio, el patrimonio del siglo XX, que todavía no se valora como tal patrimonio, pero que hay muchas cosas que, en esa tarea de rehabilitar, ojo, a ver cómo se hace, porque hay que rehabilitarlo, y todos los temas de sostenibilidad y las herramientas, como he dicho antes, que la herramienta es una cosa que es útil para hacer cosas, pero no es el objetivo en sí misma, pero no perder ese valor arquitectónico, no perder ese contenido que tenían los edificios de nuestro siglo. Y en cuestión de arte aplicado, ni te cuento, o sea, los oficios que entonces se utilizaban, la propia escultura que muchas veces se engranaba perfectamente con los edificios, por ejemplo, el escultor José Luis Sánchez, hay que ver la cantidad de cosas que hizo, y con todos los arquitectos, los que tenemos ahora en nómina de los años 50-60 fenomenales, los Carvajales, con de la Sota a lo mejor no lo sé, pero pues yo qué sé, con la Mela, incluso con José Luis, con Gutiérrez Soto, es decir, con toda clase de arquitectos, trabajaban, trabajaban codo con codo, y con otros muchos, pues ese tema, amigo, hay que valorarlo, no se puede destruir, es un patrimonio que tenemos, un conocimiento ahí presente, que le tenemos que explotar. De hecho, sabemos que vas a lanzar un nuevo blog, en este caso, ¿no? En poca de patrimonio, sostenibilidad, todo lo que tiene que ver con este tema que estábamos hablando, ¿cómo te imaginas, cómo vas a desarrollar este blog, cómo te gustaría, por dónde te gustaría que fuese? Pues mira, me gustaría que fuera un sitio donde, como un reservorio de información en este aspecto, Docomomo, por supuesto, es un tema fundamental, pero es que hay un Docomomo internacional, hay un Docomomo en Estados Unidos, que tiene muchísima información sobre cómo rehabilitar este tipo de edificios, pero claro, Docomomo, digamos, que es lo más selecto y lo más especial, pero hay otra arquitectura, mucho más sencillita, pero también muy interesante, que amigo, como no se empiece a cuidar, como no la empecemos a valorar, todo eso se pierde. Hice también una cuenta en Instagram que se llama Lo que vemos pero no miramos, porque es que todos los días veo alguna cosa que me parece que es interesante, pero que no se valora. Además, es que los edificios, se piensa que en España no se rehabilita, en España se intervienen mucho los edificios propios, otra cosa es que se haga bien o que se haga mal, pero cómo se rehabilita la ciudad, o sea, no hay más que elevar la mirada y ver cómo son las ciudades y cómo la imagen de muchas de ellas está machacada por intervenciones que no son adecuadas, pues ahí debería estar un arquitecto para decir, oye, está bien, hay que rehabilitar, hay que hacer los edificios más eficientes, pero a ver cómo lo haces y no empieces a intervenir en la fachada lo tonto, porque machacas la ciudad, machacas la imagen de la ciudad, y a lo mejor no estás haciendo lo más adecuado para que tú vivas mejor y consumas menos energía, etcétera, etcétera. Y luego, ni te cuento la intervención en el superpatrimonio español, ese pues que tiene edificio de todas las épocas y de una riqueza imponente que casi no damos abasto para mantenerlo. Me gustaría que ese blog fuera, pues es un reservorio de información y de ejemplos y de cosas hechas orientado sobre todo al siglo XX, que se valora muy poco. Seguro que va a tener un recorrido estupendo, incluso también hablas de tu cuenta de Instagram. ¿Cómo ha sido el adaptarte a estos nuevos tiempos 2.0, redes sociales, blogs y demás? ¿Te ha resultado difícil? ¿Ves que hay un caminito por aquí? ¿Cómo lo ves? Me parece que tiene muchísimo potencial, pero como todo hay que saber controlarlo y para controlarlo hay que conocerlo. Mi primera reacción, pues ha sido, fue decir, no quiero saber nada de esto, pero llega un momento que dices, vale, yo no me puedo aislar, no me debo aislar, no tengo, esto hay que conocerlo. Y ves que el potencial es imponente, es también una herramienta, es como antes hablábamos de las herramientas de evaluación medioambiental de los edificios, es una herramienta, es una cosa que te sirve para, pues te sirve para conocer tremendamente, saber qué hacen otros, poder contar tus ideas en un foro, eso no tiene, eso no tiene precio. Ahora, saber no enviciarte, que os voy a contar a vosotros, y vosotros sabéis muchísimo más que yo, por supuesto, y eso, saber cómo enviciarte, cómo controlarlo, decir, bueno, que no me coma mi terreno, pero que puede ser un sillón, tú puedes decir lo que opinas, que habrá alguien al que le interese, habrá alguien a quien no, pero bueno, tú seleccionas, a mí me parece que es un arma extraordinaria. Muy bien, y bueno, dices que nosotros sabemos mucho, llevamos muchos años, y lógicamente intentamos explicar las cosas que vamos aprendiendo, pero precisamente nos interesa muchísimo la mirada de gente, que habitualmente no estaba en este entorno 2.0, para saber que por un lado se pueden hacer cositas, también encontrar las dificultades que vamos viendo, y que lo que hoy nos sirve, pues es que dentro de cinco años igual no nos sirve, porque hace cinco años también era todo muy distinto, y no hablamos de hace 15, hablamos de hace 5, entonces hoy esta cuenta de Instagram que tú has lanzado, tiene sentido, hace cinco años ni hubieses podido, y precisamente por estar ya adaptándote a esto, dentro de cinco años seguro que tienes otras posibilidades y a tu alcance, pero porque estás hoy ya aquí. Entonces la pregunta sería, ¿dónde te imaginas dentro de dos o tres años, por dónde crees que va a ir tu vida laboral, o todo este mundo de la sostenibilidad, la arquitectura, el patrimonio, lo que te imaginas? Pues mira, visto cómo van las cosas y cómo, bueno, qué voy a decir yo de lo que ha pasado en los dos últimos años, ¿no? Pero sí creo, sí creo que este tema... Llegó un momento que se utilizaba tanto la palabra que es que ya era un hartazo, bueno, a lo mejor se llama de otra manera en unos años, pero el concepto yo creo que está entrando, y entra no, yo creo que de abajo arriba, no de arriba hacia abajo, no de una arquitectura muy espectacular, etcétera, etcétera, creo que por ahí no, pero por esa cantidad de profesionales que hay, que calladitos, calladitos van haciendo una tarea modesta, pero continua, puede haberlo. La industria ha entrado por el tema de sostenibilidad, pues por las normativas, etcétera, etcétera, pues muy bien, como debe estar bien, pero la arquitectura tiene que ser yo creo que a base de gente muy convencida, pero que todavía falta mucho, o sea, yo sí que creo que hay, tengo esperanza, pero creo que hay muy poca gente que esté convencido de ello todavía, y entre los propios profesionales. Bueno, pues ya como te imaginas la arquitectura y la sostenibilidad, y como te imaginas tú dentro de esto, ¿cuál es el papel que te gustaría seguir jugando? Me gustaría hacer intervenciones más, intervenir más, es decir, vale, me he pasado mucho tiempo estudiando, me he pasado mucho tiempo analizando, con la tesis me he pasado también mucho tiempo, ahora quiero ejercerlo, ejerzo un poquito, pero quiero ejercerlo más, con mucha más intensidad, porque la reflexión es importante, la reflexión es necesaria, estuve trabajando mucho tiempo, luego ya he tenido otro tiempo de reflexión, y ahora quiero ejercerlo, o sea, y me gusta mucho también ver desde fuera la arquitectura en España, eso me gusta, y entonces a través de eso decir, bueno, todo lo que he visto, lo que haya estudiado, lo que haya analizado, venga a estudiar con temas de sostenibilidad, bueno, muy bien, vamos a ejercerlo, ya, y no me refiero a aplicar las herramientas, que eso ya sabemos, yo siempre lo digo, que eso es como un destornillador, el que utiliza un destornillador no necesita, es decir, el destornillador es solamente una cosa que es como una prolongación de tu mano, pero no es el objetivo de trabajar sostenibilidad, en GBC también he trabajado mucho, pues el objetivo es que todo esto de verdad tenga un desarrollo amplísimo, eso me gustaría, como a saber qué pasa con nosotros dentro de, ya no te digo cinco años, dentro de dos simplemente, y lo de las redes, que dices tú, bueno, vosotros mismos lo habéis visto, como a cambio, es que aparecen, de pronto se ponen de moda unos sistemas, y de pronto esos desaparecen y aparecen otros, bueno, pues hay que estar en el tren para saber hacia dónde va, en fin, no sé qué ejemplo poner. Muy bien, pues nada, yo creo que hasta aquí hemos llegado, muchísimas gracias María Jesús por tu tiempo, un placer saber más de ti, y que nos lo cuentes, y seguro que la gente está encantada de encontrarte en tu blog, y en tus sitios web, y van a disfrutar de ti. Pues muchas gracias a vosotros por la oportunidad de contarlo, lo que decíamos antes de las redes, es la oportunidad de poder contar, y que bueno, a lo mejor a alguien le interesa, o sea que muchísimas gracias. Pues nada, un placer, y como bien sabéis, si habéis llegado hasta aquí, pues hemos hablado de que hacemos más ArquicaFest, por supuesto que hemos hecho muchos, aquí vamos haciendo más, y si no estás suscrito, y estás viendo este vídeo, pues ya estás tardando en darle a la campanita, y cualquier duda o comentario, será bienvenido, un abrazo, hasta luego.